Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a Total War Warhammer 2 Bienvenidos a una batalla clasificatoria de nuevo al clásico de Warhammer 2 Los altos elfos contra los elfos oscuros Hacía muchísimo tiempo que no grabamos un cara a cara con estas dos facciones Y esta batalla clásica en el mundo de Warhammer Fantasy Perdonar si hablo con la voz más bajito es que este vídeo lo estoy grabando a las 3 de la madrugada Y no puedo alzar mucho la voz De hecho vuelvo a grabar una batalla en el sentido de contra elfos oscuros con altos elfos Porque muchos me habéis dicho en comentarios por Twitter e Instagram Que no encontréis forma de ganar a los oscuros con los altos elfos Y yo todas las batallas que he grabado con altos elfos contra oscuros Pues han acabado en victoria Concretamente el ejército que estáis viendo es el ejército que me va mucho contra los elfos oscuros Y ahora voy a explicar el porqué Como estáis contemplando tengo de infantería de élite a leones blancos de gracia de básica Los maestros de la espada de hoed, dos de yelmos plateados y muchos arqueros La clave contra los oscuros es los arqueros Los elfos oscuros contra la arquería de los altos elfos sufren mucho Porque los altos elfos tienen mucha distancia de arquería Así que quiero intentar abusar contra los oscuros con la arquería de los altos elfos Por la distancia y por el daño aunque no tienen penetración Los maestros de la espada de hoed son máquinas de matar elfos oscuros Infantería sobre todo y los leones blancos de gracia tienen mucho aguante Por el otro lado Tyrion es una máquina de matar y contra los infantería de los oscuros va muy bien Y un mago en esta ocasión como estáis viendo subido siempre a un caballo para que no te piden cuerpo a cuerpo De la vida para dar regeneración a tus unidades Bastante sustain y por el otro lado también tener hechizos poderosos como el despertar del bosque Así que voy a meter a los arqueros por aquí porque no soy tonto y sé que tendrá algo por aquí guardado No tengo nada de lanceros, no tengo nada de guardia del fénix Soy bastante consciente pero es que no me hace falta contra los oscuros Ya que la arquería quiero básicamente que acribie a esta unidad Vale, vamos adelantándonos Eso es, ¿veis? La arquería de los altos elfos al tener bastante, bastante distancia Puedo abusar mucho de los oscuros, es la clave Yo ya lo descubrí esto hace tiempo Y a mí en lo personal, a mí en lo personal me funciona bastante En lo personal, ¿eh? Vale Cada uno tendrá su composición Yo siempre suelo ganar contra los oscuros Tienen bastante corsarios de arca negra Vamos a avanzar con el ejército Claro, todo lo que sea avanzar Yo sé que me estoy adentrando en su terreno Y sé que en cualquier momento me va a venir una emboscada Sé que ese no es ejército entero Ni de coña, vendrán por detrás o algo La clave contra... Mira, estaba claro Mira, 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 mira Mira que me saca ahí, mira que me saca ahí, mira que me saca ahí Y ahora, evidentemente, mi arquería Bueno, 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 el spam que me ha hecho aquí masivo De... Bueno, el spam El spam que me ha hecho aquí de sombras y corsarios Pues, pa' abusar, ¿no? Las sombras van a ser acribilladas No tengo ninguna prisa, desperta el bosque por aquí Ahí va, atacamos Vamos, vamos Ahí está, vamos, 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 vamos ¿Ves? La arquería, eso es En esta ocasión, la batalla va a ser un poco troll, ¿no? Mira, 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 mira Como está el cabrón Como está destrozando, eh Se aprovecha Menos mal que me he sacado ya el mos Plateados Aquí rodeamos a estos Rodamos a estos Venga, 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 venga Rodamos a estos Rodamos a estos Rodamos a estos Madre mía, que batalla más troll, ¿no? El foscuro Vale, nos juntamos, arquería Nos juntamos Tranquilo, tranquilo Mira, ahí me ha hecho el hechizo mal Tirion por aquí Cuidado a Tirion porque se lo pueden cepillar de forma fácil Vale, arquería, disparar aquí Eso es, fuego a discreción ahí Fuego a discreción ahí Esto por aquí Aquí rodeamos aquí a los leones blancos de gracia Aquí vamos a hacer un despertar del bosque Rico y sabroso Que va a hacer que esto se destroce Mira, pum Ahí está Buah, como ha bajado la vida Esto me va a destrozar, es obvio Ahí hacemos mucho daño Mucho daño ahí Mucho daño ahí Mucho daño ahí Mucho daño ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Qué ejército más hijo de puta me ha sacado Qué rata Qué rata Y aquí podría hacer este Que podría venir francamente muy bien Ven, ven, ven Vamos, vamos Menos mal que me he sacado mucha arquería Menos mal que me he sacado mucha arquería Si no estamos perdidos Aquí atacamos Fijaros también que los corsarios de arca negra Evidentemente a cuerpo a cuerpo son fuertes Ese es el potencial de esa unidad Ese es el potencial de esa unidad Voy a intentar hacer esto aquí A ver si puedo Voy a intentar hacer esto aquí Quiero ir a por sus sombras Porque a mí lo que me jode Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está, claro Ahí está, joder Se lo ha comido El despertar del bosque Es buenísimo este Los que habitan bajo tierra Y el despertar del bosque Va muy bien Madre mía Qué ejercito más cabrón Venga Los arqueros a las sombras los destroza Vamos A por las sombras A mí me da miedo las sombras Las sombras Las sombras que tienen alcance Para estos me han vuelto Que vuelva a la caballería Que es clave La otra dónde está La otra está ahí La otra está ahí Venga, vamos, vamos Y esta que me ha vuelto Vale, venga, vamos Vamos, seguimos atacando arqueros Tirionopio lo tengo Muy Voy a hacer aquí Por aquí moral Aquí tengo otro despertar Que lo voy a hacer ahí Tres No, aún no Aún no, tranquilo Esto por aquí Vamos a hacer aquí un despertar En cuando pueda Ahora sí Venga, vamos Lo hacemos por aquí Y con esto Ahí está Mira, 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 mira El hechizo del despertar es buenísimo Venga, vamos a por esos Venga, ahora los arqueros Que hagan focus Madre mía Que ejercito más guarro me ha sacado La caballería Venga, por estos A por estos A por estos Que los pillamos Ahí está Los pillamos Desprevenidos Ahí está Perfecto Los maestros de la aspa de joven Como estáis contemplando Los dejo en la retaguardia Porque quiero esperar Como mucho A que se queden sin munición Ya que si los mando aquí Con los leones blancos de gracia Me los van a acribillar De mala forma No van a poder hacer nada Y no quiero eso Eso es lo que quiero evitar A toda costa Vale Tú te estás quedando sin hechizos Ya Tú vas a tener que dar moral Ahora es cuando vamos A empezar a sufrir Porque ya Mi arquería se empieza a desgastar Cuidado Maestro de aspa de joven Mi arquería se empieza a desgastar Eso es lo que no me mola Cuidado la maga Cuidado la maga Regeneración a la maga Regeneración a la maga Un ejército Esto es la mayor guarrería Que me han hecho con oscuros Esto es un Porque me he sacado Porque soy listo ¿Sabes? Y porque tengo un ejército completo Si yo tengo un ejército Mira, mira, mira A los maestros Mirad como los maestros De aspa de joven Van a destrozar De mala forma a estos Mirad, eh Mirad como los Mira, mira Ya está Los han destrozado Los maestros de aspa de joven Son máquinas de matar Máquinas de matar El foso oscuros Mira, vamos a por estos Hacemos Vale, y me ha hecho un buen hechizo Muy buen hechizo de hecho Ahí hemos dado moral La maga la retiramos Estos que vayan a por estos Y ahí hacemos focus Vale, estas dos aquí Y estas dos Siempre separamos los focus Vale, hacemos siempre Ahí está Mirad lo maestro de aspa de joven Como se han comido Literalmente A las unidades que han venido Y aquí estáis viendo Bueno, el señor Malekith Va a sufrir mucho Aquí atacamos con la caballería Y la maga está aquí bien Cargamos con la caballería Bueno, yo creo que esto va a acabar En victoria ¿Y por qué se acaba en victoria? Hemos ganado Pues hemos ganado la batalla Porque se ha gestionado muy bien Y mi composición de ejército Era mucho mejor El ejército que tenía En el foscuro Era un ejército Muy guarro Él se ha retirado ¿Por qué ha perdido? Bueno, el ejército Que tenía en el foscuro Era un ejército En el que él, fijaros Era un ejército guarro de cojones Él básicamente quería Tirarse corriendo por el mapa Con los corsarios de arca negra E ir disparándome ballestas Y ir hostigándome ¿Qué pasa? Que yo creo que la sorpresa De mi ejército No ha sido mi caballería Porque realmente El ejército que tiene Me puede evapulear a este ¿Cuál ha sido la sorpresa del ejército? Lo que os he mencionado al principio Los arqueros de los altos elfos Destrozan a los arqueros de los oscuros Y la clave de mi victoria No ha sido ni mi infantería Mi caballería En parte de mi caballería Ha ayudado a la victoria Pero la clave de mi victoria Ha sido los arqueros Los arqueros Han hecho focus A las sombras Y a sus corsarios Fijaros las bajas 53, 54, 47, 39 Todos bajas de arqueros Evidentemente Él me ha hecho muchas bajas Porque mis leones blancos de gracia No han hecho nada ¿Y qué ha pasado en la batalla? Mis leones blancos de gracia Han hecho de cebo Básicamente Me han estado matando Leones blancos de gracia Que no han podido hacer nada Y mis arqueros Disparando constantemente A por sus corsarios Por el otro lado Mi caballería Ha ido cargando locamente A por sus arqueros Y al final ha hecho Que en late game Gane la batalla Luego evidentemente Mi maga Ha hecho buenos hechizos Regeneración Tyrion No ha hecho nada Hasta el final Tyrion Ha estado viendo la batalla Fumándose un puro Y mi maga Lanzando buenos hechizos Desde despertad del bosque Con unidades muy agrupadas Ha ayudado hacia la victoria Como digo Es un ejército Muy warrol Que tiene Lo sé porque una vez Me acuerdo que me lo hicieron Pero yo no era alto elfo Yo creo que era lagarto Y me acuerdo Me ganó Fue un contrincante Me sacó todo esto Y básicamente yo me iba corriendo Por todo el mapa Y el tío con la arquería Me destrozaba Pero la sorpresa La sorpresa ha sido La arquería Es que lo mencioné al principio El counter de los elfos oscuros Es la distancia De los altos elfos Es el mayor counter Él aunque me hubiese sacado Infantería En este caso Imaginaros Que el elfo oscuro Vale Me saca infantería Mi infantería es muy buena Contra la infantería De los elfos oscuros Lo más esto es para el joven destrozo O sea yo creo que aún Sacándome la infantería La gano Porque es que contra los elfos oscuros Ya os digo La clave es la distancia No sé cómo titular el vídeo Porque creo que podría titular el vídeo De la clave contra elfos oscuros Con altos elfos Podría titularlo así No sé cómo lo titularé Pero ya os digo Comprobadlo Que la clave Para ganar a los elfos oscuros Siendo alto elfo Es la arquería Y en caso De que vayan a por tu arquería Tú protege tu arquería Con tus Bueno Puedes protegerlo en tu caballería O puedes protegerlo en tus leones blancos De gracia Que a la caballería le hace Mucho daño Si te viene un dragón Separaos arqueros No sé Hay mil formas de protegeros arqueros Eso ya es cosa vuestra Así que sin más Espero que os haya gustado esta batalla Con muchos consejos Que os he dado Con los altos elfos contra oscuros Decidme si os funciona Y si tenéis cualquier duda O pregunta Déjamela saber en los comentarios Apoyad el vídeo Con un buen like Y cualquier duda También directa Que queréis mencionarme Decidme en las redes sociales Twitter e Instagram Un abrazo Y hasta la próxima amigos Chao Chao